Bueno, mire que gran problema anda cargando en esa suspensión, usted maestro, no le da cosa no le da escalofrío pensar que su carro anda así y usted no sabía, dele mueva la llanta despacio, suave, suave mire mire como le hace ese, este es el Ailer, mire mire, pero no solo ahí es el problema, aquí tiene un poquito de juego, mire aquí está lo mero, mero Mazacuata, mire dele, mire como le hace, mire el Centrelink, mire está bien dañado lo abre, mire como le hace la cabecita de Tyro imagínese que vaya corriendo a una velocidad de 80, 90 millas por hora, mire no le da escalofrío, solo en ver esto como le hace, mire mire, dele, mire como le hace mire como brinca ese bracito, ese es el Ailer Tyro, mire como le hace la esfera ahí del Ailer, mire, del Centrelink le mando el video para que vea que también ese es otro problema, lo que es la suspensión aquí sería lo que es el abre Tyro el Centrelink los dos Tyro y el Ailer y los bushinges del los suave bushinges también están bien dañados ahí está, mire duda o pregunta, contacte al 240-354-889-7 el inspired clubView c ah ah Gracias.